Así es, viciosos, hasta el 2000 y siempre, recuerdas, cuando de morrillo te aventabas a esas loqueras, aprendiendo siempre los más grandes, ya se la saben, somos barrio. Recuerdas, cuando andabas en las calles, la esquina siendo el desmadre, aprendiendo de los grandes, mirando sus jales. Recuerdas, cuando andabas en las calles, la esquina siendo el desmadre, aprendiendo de los grandes, mirando sus jales. Recuerdo de morrillo, rolando por la colonia, 639 es mi zona, pisteando por la plazona. Me mantenía ataviando por todo el pinche fona, nos caía la madrugada con risas, rolando monas. Mi jefa me gritaba desde la pinche cantona, ya métete cabrón que no miras la pinche hora. De colonia en colonia fui ganándome el cora, del amor de mis amores y el respeto de mis compas. Crecieron los machines, también crecieron las broncas, nunca nos culiamos conmigo, besaron lona. La jota era cabrona, mi colonia más chingona, trato de sentirme como es la vieja escuela. Éramos pistoleros, crecidos en la frontera, delicias es mi tierra, yo nunca bajo bandera. Callejeros desde cunas, represento donde quiera, dime si te acuerdas, si acuerdas de las loqueras. Recuerdas, cuando andabas en las calles, la esquina siendo el desmadre, aprendiendo de los grandes, mirando sus jales. Recuerdas, cuando andabas en las calles, la esquina siendo el desmadre, aprendiendo de los grandes, mirando sus jales. Ay, aún recuerdo cuando andaba por las calles, aprendiendo de todo pa' saber cómo está el baile. Recuerdo que un homie me dijo, carnalito, cáile. Y me junté en la clica y empezó todo el desmadre. Algo me dijo, que no le pare, sigo en lo mío, todo me vale. Y al chile que le echo huevo, solo con eso es la clave. Desde amor no me la sabía, si pierdo vuelvo a intentarle. Aprendí demasiado como a la vida, aferrarte si me tiraron, punto y aparte. Para que andara en esos jales, me la paso generando, haciendo buenas amistades. Igual que las de bien morro, cuando eran más leales. Cuando queríamos oro y se miraba inalcanzable, pues aquí el que sabe, sabe. No me junto con nadie, tantos recuerdos de morro que no paro de contarle. Unos buenos y otros malos, pero aquí hay que brindarle. Lo aprendí de los grandes y pues ni cómo olvidarme. Recuerdas, cuando andabas en las calles, la esquina siendo el desmadre. Aprendiendo de los grandes, mirando sus jales. Recuerdas, cuando andabas en las calles, la esquina siendo el desmadre. Aprendiendo de los grandes, mirando sus jales. Recuerdas, la huevo. Shout out to all the homies. A todos los CDAs. A todos los machines. A todos los Brown Pride. A todos los Locux, si fueron parte de mi infancia y de mi juventud. A toda esa clica que siempre me dio esquina. Puro vicioso. Recuerdas, cuando andabas en las calles, la esquina siendo el desmadre. Aprendiendo de los grandes, aprendiendo de los grandes, mirando sus jales. Recuerdas, recuerdas.